Buenas tardes, vamos a empezar las sesiones del jueves del cuidador con esta primera charla, esta primera sesión que os doy yo con el tema de nutrición. Mi nombre es Angélica Martín, yo soy enfermera de Alpahuelva. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, a los tiempos de COVID y estas sesiones que antes eran presenciales, pues bueno, las vamos a hacer en este programa. No voy a centrarme mucho en temas y en cuestiones de nutrición generales que ya todos podéis conocer en mayor o menor medida, sino que me voy a centrar en aquellos nutrientes, aquellas necesidades especiales que tienen las personas con ACN, que es el tema que nos compiten. Antes que nada, bueno, recordar como siempre la pirámide nutricional, ¿verdad? Eso sí, en la base de aquellos alimentos que son más necesarios, que son los hidratos de carbono, seguimos con los alimentos que son ya más reguladores, que forman parte de muchísimas funciones de nuestro organismo, como son las frutas y las verduras, un poquito más arriba los productos proteicos por excelencia, lácteos, pescado, carne, y ya por último los alimentos grasos que deberíamos restringir un poquito más o moderar su consumo. Si hablamos de nutrición en el paciente con ACN, tenemos que hablar de nutrición en las personas de lo que es el área geriátrica. Sabéis que la persona, lo que es la enfermedad de ACN, se diagnostica principalmente a partir de los 60-65 años. No podemos hablar de nutrir a una persona con ACN si no tenemos en cuenta las características en sí de la persona. Esos son factores, lo que nos provoca en sí el envejecimiento de todos nosotros, son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de nutrición. ¿Por qué? Porque el paciente geriátrico, la persona a partir de cierta edad, empieza a desarrollar unos cambios en su organismo que le van a afectar la nutrición. En la boca principalmente, la pilla de dientes, los dolores, las molestias que puedan tener, va a dificultar la masticación de sus alimentos y su digestión. El esófago, las hernias diatos, que son muy frecuentes, hace que el alimento no se retenga todo el tiempo que debiera en el estómago o provocar reivindicaciones. Entonces empezamos a tener que tener cierto cuidado con algunos alimentos, incluso más grasos, más picantes, cuya digestión es más pesada. En el estómago también, ¿vale? Estómago, páncreas, intestino grueso, en todos estos órganos tan involucrados en la nutrición hay cambios. Principalmente se produce una mala absorción de ciertos nutrientes que nos va a conllevar a una serie de problemas de salud que hay que tener en cuenta. A partir de cierta edad, por ello, se pierde masa muscular y masa ósea. Hay que tenerlo en cuenta. Esa queja que tenemos de que conforme pasan los años nos cuesta más trabajo reducir esos kilitos que tenemos de más, tiene su sentido. El metabolismo cambia sin lenteje. Aumenta la masa grasa, disminución del agua corporal, por eso en nuestros mayores es tan fácil que se deshidraten. Detegro del gusto y del olfato, necesito más sal o potenciar más los sabores para seguir notándolos como antes. Y también, y hay que tenerlo muy en cuenta, los cambios socioeconómicos. Es muy común la típica ama de casa que está cocinando para su marido, para sus hijos, que ha sido cuidadosa, que le ha gustado la cocina y de repente se ve que ha endeudado, que sus hijos son independientes y bueno, ya que estoy sola no voy a estar cocido, pues ya que estoy yo sola, como lo que me apetece. Ahora que no tengo a mi mujer que antes me cocinaba, pues ahora me apaño como puedo. También el tema del dinero, obviamente, nuestro tiempo laboral nos influye mucho en cómo nos alimentamos. Por todo ello, las personas, las personas precisamente a partir de cierta edad, deben de controlar grasas, picantes, sal y azúcar, porque vamos a echarle de más, pensando que está la comida sosa y también porque nuestro metabolismo juega una mala pasada y no digiere, no metaboliza de igual forma que todos los clientes. Siempre es más saludable hacer más comidas a lo largo del día, porque si nos metemos en una comida muy copiosa, nuestros niveles glucémicos se van a alterar mucho y nuestro organismo va a necesitar más tiempo para bajarlo. Si hacemos más comidas a lo largo del día, mantenemos el metabolismo activo y también procuramos que los índices glucémicos nos ateren más de la punta. Cualquier buena dieta que hagáis con cualquier nutricionista os va a incluir muchas comidas al día, para siempre tener que trabajar en nuestro sistema digestivo. El desayuno, siempre importante. Partimos lo que son las horas de ayuno que hemos tenido por la noche, importante especialmente para aquellas personas que son diabéticas. Hay un mayor riesgo de deshidratación, por lo que he comentado antes, y también es importante en el campo mediátrico adaptar las calorías a la vida que tenemos. Obviamente no va a tener los mismos requerimientos nutricionales. Un deportista de élite que alguien que no practique deporte. Pues a lo largo de nuestra vida también vamos cambiando nuestros hábitos. Al perder el trabajo somos más sedentarios. Si no somos de práctica de deporte, pues lógicamente nuestras necesidades calóricas principalmente se van a beber mal. Ahora entramos ya más de lleno en lo que es la enfermedad de Alzheimer y su campo de nutrición. Hay que tener una cosita muy, muy presente. Y es que la demencia y el deterioro cognitivo en sí provoca pérdida de peso y desnutrición. Ahora vamos a ver cómo está relacionada. Pero es que a la misma vez hacemos un círculo vicioso porque la pérdida de peso y la mala nutrición, la desnutrición agudizan y empeoran el pronóstico de nuestra demencia y deterioro cognitivo. Ambos están relacionados. No podemos hablar de una persona sana ni de que vaya a tener un proceso degenerativo lo más amable posible, por así decirlo, si estamos hablando de una persona que está mal nutrida. Una cosa va relacionada, íntimamente relacionada con la otra. Os menciono algunos nutrientes que son de vital importancia en la enfermedad de Alzheimer y empiezo como no con las grasas omega 3. Principalmente presentes en el pescado azul, anchoas, atún, el salmón, en los frutos secos y en nuestro queridísimo aceite de oliva. Estas grasas son muy importantes. ¿Por qué? Porque son calioprotectoras por excelencia. Nos ayudan a mantener nuestro corazón sano, nuestras arterias sanas, con ello disminuye el gasto cardíaco, el esfuerzo cardíaco y también controla los niveles de hipertensión. Mantiene a raya también el colesterol malo, ¿vale? Tiene efectos antiinflamatorios y también contribuye a algún funcionamiento cerebral. Es una grasa muy, muy completa y necesaria e imprescindible. Para todos en general, el paciente con Alzheimer, si hablamos de nutrientes que cuidan y miman el cerebro, cuanto más. Las vitaminas, especialmente importante la del grupo B, os la señalo, ácido fólico, que la B9 y también la B12. Estas vitaminas están presentes en múltiples procesos de nuestro cuerpo, pero sobre todo en procesos cerebrales. Aquellas personas que tienen déficit de estas vitaminas están relacionadas con trastornos neurológicos, ¿vale? Puede pasar que por alteraciones de nuestro aparato digestivo tengamos mala tolerancia a este tipo de vitaminas y esto nos repercute en problemas de salud. O puede ser que tengamos un aporte bajo en ello. Este tipo de vitaminas no las genera nuestro organismo, las tenemos que consumir de los alimentos y son sobre todo proteínas de origen animal, de origen vegetal, también en alguna medida. ¿Vale? Esos son importantes tenerlas en cuenta. Especialmente la B12, las personas que no comen carne, absolutamente nada, ningún tipo de proteína, las personas que son veganas, tienen que tener cuidado en mantener bien estos niveles. Muchas veces necesitarán aporte para poder tenerla en niveles óptimos. Es muy común en los pacientes diagnosticados de Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa que el neurólogo pida este valor en la analítica, la vitamina B12, que se vea, se observe que está baja y que se mande vapor test. ¿Vale? Es muy común la inyección Octovite B12 que se pone una vez al mes. Se la ponen muchos usuarios aquí en nuestro centro precisamente por esto, para corregir este déficit vitamínico. Señalaros también las vitaminas C, ¿vale? Como antioxidantes. Los antioxidantes son importantes porque captan una molécula de desecho que se forman en nuestro organismo hasta el funcionamiento cerebral, son los radicales libres. Estos radicales libres se mantienen por nuestro organismo, van adhiriéndose a las células y la van deteriorando, la van oxidando. La vitamina C tiene esta capacidad antioxidante de mantener nuestro organismo protegido. Especialmente presente, la conocéis popularmente, en la naranja y en el kiwi, sobre todo el kiwi. Tiene mucha más vitamina C que la naranja, pero también hay otros alimentos que se escapan de la fruta. Está el perejil, el pimiento rojo, las coles de bruselas, lo señalo también especialmente a la docea, ¿vale? Señalar también como una fuente importante de antioxidantes, la vitamina E. El aceite de girasol también es rico en vitamina E, pero si lo comparamos al nuestro de oliva, sigue ganando el de oliva porque este aceite, nuestro aceite de oliva, en general tiene un grupo de grasas mucho más saludable que lo que es el aceite de girasol. Aún así, también os señalo el aceite de girasol como buena fuente de vitamina E. Los frutos secos, ¿vale? También muy importantes. Hablamos de nutrientes y hablamos de alimentos estrellas en la persona con alimentos que no deben de faltar en la dieta y que no siempre es fácil adquirirlo o introducirlo porque su forma de cocinarlo popularmente hace que a la persona le cueste más trabajo. Mencionamos nuevamente el aceite de oliva que gana por goleada. ¿Cuántos de vosotros habréis escuchado decir que qué bueno y qué importante es nuestro aceite? Previene enfermedades cardiovasculares, acordaros que es rico en grasas omega 3, favorece la función digestiva, reduce la secreción gástrica, un lubricante para nuestro intestino, esto nos va a facilitar los cuadros de estreñimiento. Protege del estereo oxidativo celular y también aumenta el valor energético de los platos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para aquellas personas que tienen muy poco apetito, que nos cuesta mucho que coman. Es lo mismo presentar una ensalada sin aliñarla que aliñándola con el aceite de nuestro oliva. Si le echamos aceite ya estamos dándole a ese plato más aporte calórico, más aporte nutricional. Es bueno tenerlo en cuenta. El atún dentro del grupo de los pescados azules tan ricos en esa grasa omega 3. También proteínas de alto valor biológico, vitamina B, vitamina D y también el atún destacarlo porque tiene selenio. No sé si habéis escuchado la polémica que ha habido con el pescado de que sí tiene niveles altos de mercurio, de que sí pueden ser nocivos para la salud. En las dosis semanales recomendadas, que suelen ser unas dos o tres a la semana, se ve que no se altera los niveles de mercurio, no suben tanto en nuestro organismo como para ser dañinos. Somos capaces de eliminarlo con nosotros mismos. Pero en particular, además del atún tiene selenio que neutraliza estos niveles de mercurio que pudiera tener pescado azul. Y os señalo también, muy muy importante, la judía blanca. Siempre que hablamos de proteínas se nos viene a la mente que sí el pescado, la carne, el huevo, por supuesto. Pero también las legumbres, en este caso hablando de la judía blanca, son una fuente muy importante de otro tipo de proteínas, que son las proteínas vegetales. Hay que tenerlas también en cuenta y estas sí que las incorporamos bien en nuestra cocina, en nuestra dieta mediterránea, que gusta mucho. Protege además la judía blanca de niveles altos de homocisteína. No sé si os suena este concepto, pero es importante que lo tengáis en cuenta. La homocisteína es un aminoácido que se produce al digerir, al metabolizar las proteínas. Está presente en algunos alimentos, especialmente aquellos de proteínas de origen animal, y nuestro cuerpo lo controla bien. No suele tener problemas ni suele tener alteraciones con este aminoácido. El problema es cuando tenemos las vitaminas del grupo B bajas y la homocisteína se sube. Y tener la homocisteína alta es peligroso. Este aminoácido, cuando se concentra en valores ya inapropiados, en valores altos, provoca daños importantes a nivel vascular y a nivel cerebral. Por lo tanto, es importante tenerlo controlado. Ya os digo que la solemos adaptar bien, pero si tenemos carencia de vitamina B, podemos tener esa descompensación. Además, que decir de las legumbres en general, son ricas en hierro, son ricas en hidratos de carbono de lenta absorción, lo que va a hacer que nuestros niveles de glucemia no salten muy rápido y también el efecto saciante dure más, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Las legumbres en general, bueno, como os digo, están muy incorporadas en nuestra dieta, gustan mucho. Y hablando de nuestros mayores, de nuestros pacientes con Alzheimer, pues ellos recurren a una artesina tradicional, la que los guisos, los potajes, están muy incorporados y son bien adaptados, bien aceptados. Señalamos también las nueces y las fresas como punto, ricas en antioxidantes, fibra, potencia del sistema inmunológico, ayuda a conciliar el sueño, las fresas, ¿vale? Y también el contenido de ácido fólico, una de las vitaminas de tipo B que señalábamos anteriormente. La avena también, a lo mejor esta no la incorporamos tanto en nuestra dieta, pero a modo de desayuno, para meterla en algún yogur, en algún vaso de cereal, se integra bastante bien y gustan. Bueno, tampoco tiene un sabor especialmente fuerte, pero bueno, es importante tenerla en cuenta, porque también es bueno tenerla en la dieta. También señalaros las espinacas, cuidado con aquellas personas que estén con anticoagulantes, de tipo sintrón y también el aguacate, ¿vale? Todos ellos tienen múltiples propiedades, algunas de las cuales ya hemos señalado. Señalaros especialmente el aguacate, que tiene muchas calorías, aumenta la densidad nutricional de los platos, entre otras cualidades, ¿vale? No podemos, no debemos abusar de ello, del aguacate, aquellos que nos pasamos un poquito de nuestro peso, pero es un alimento muy saludable y un buen aliado cuando hablas de esa persona que no quiere comer, que no le hace apetito, el guacamole, es una salsa muy rica y se hace precisamente con aguacate. Tenerlo en cuenta porque el tema de la salsa nos viene muy bien para enriquecer los platos. Hablamos de darle de comer a la persona con alceime y daros algunos consejos, algunas pautas. Espero que os sirvan de ayuda y vamos a plantear diferentes situaciones que se dan con nuestros familiares de alceime a la hora de comer. Antes que nada, hay que tener en cuenta que la persona con alceime sufre una enfermedad neurodegenerativa por la cual cada vez va a necesitar más ayuda. Su dieta acabará seguramente siendo totalmente triturada, hay excepciones, pero lo normal es que cada vez pierda capacidad para poder masticar, para poder deglutir y esto hará que la dieta se tenga que adaptar a ellos. La sensación de sed y de hambre se pierde. Podemos estar ante una persona de alceime que muestra ansiedad y le da por comer y por beber de manera compulsiva o sencillamente pierde totalmente la sensación de sed y beber cuando no se tiene sed es complicado, ¿verdad? Con el tema de la comida pasa igual. En estadios avanzados, además, la alimentación se vuelve más compleja, a más dependencia, más ayuda va a necesitar de nosotros. Sabéis que popularmente la alceime se divide en unas tres fases. En una primera fase, bueno, no se va a ver grandes alteraciones. El estado de la boca, es decir, como lo traiga la persona, lo va a tener ahí, le va a generar molestias típicas y normales de cualquiera que le falte los dientes o de que tenga algún dolor en la vida bucana. Pero se señala que empieza a haber algunos desplices. A lo mejor yo siempre he sido de hacer mis lentejas en casa, pero empiezo a olvidar que me he dejado las lentejas en el fuego o no soy capaz de hacer la compra adecuada en el supermercado para hacer las lentejas o como no se hace la... No, no voy a hacer lentejas. Yo la verdad es que no tengo hambre. Eso también es una queja común que lo que hace es camuflar la falta de capacidad para elaborar una comida. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. También una primera fase, muchas personas son conscientes del deterioro que están presentando. Y esto es así, aunque los familiares, por algún motivo, no seamos partícipes y decirle a la persona el diagnóstico. Ellos saben que algo está fallando, que su cabeza no es la de antes. Puede haber momentos de depresión, momentos de angustia y esto, por supuesto, no va a repercutir a la hora de comer. En una segunda fase, se empieza a perder el control de hambre y de sed. No reconocen los objetos de la mesa aunque lo estén viendo. Yo sé que tengo que coger la cuchara para tomarme una sopa, pero es que veo la cuchara y no me acuerdo de para qué sigue. No sé que eso es una cuchara. Esos despistes nos van a influenciar. Aparecen los trastornos de conducta, la ansiedad, la agitación, la agresividad, la deambulación, ¿vale? Todos esos trastornos indudablemente nos van a afectar a la hora de la comida. Se deterioran olores y sabores. Podemos tener alucinaciones olfativas, también de sabor, pensar que esto está muy salado y no es así. Puede haber también mucha irritabilidad y la persona justifica que no quiere comer con multitud de excusas que no ven a cuento que no son lógicas y también aparece en la fase ya un poquito más avanzada de este segundo nivel lo que es el problema de la disfagia, que no es otra cosa que la dificultad para tomar líquidos y sólidos. De la disfagia hablaremos en otra sesión porque merece punto y aparte este problemita. En una tercera fase todos los problemas que hemos venido presentando a la segunda fase pues se van agudizando. Mayor grado de dependencia, la disfagia si ya nos ha parecido se vaya agravando y la digestión más lenta y además aparece gran problema del extrimimiento. ¿Esto por qué? Bueno, la persona en un estado avanzado de Alzheimer se entiende que su movilidad también está reducida. Hablamos de una persona que está encamada, una persona que hace vida a cama suyo que es totalmente dependiente para su movilización de nuestra parte. Hablamos de una persona que en su aparato digestivo sabe que esas pipas se van a mover menos. El estreñimiento nos afecta mucho. Hace que la persona esté incómoda, que tenga fraudulencia, que tenga distancia abdominal y que le moleste y por supuesto no va a tener apetito. Cositas que podemos hacer para que nuestro familiar, nuestro paciente con Alzheimer coma lo mejor posible. Antes que nada establecer rutinas para la comida, para la comida y para todo. El día a día de nuestros pacientes con Alzheimer tiene que ser lo más regular y lo más previsible posible para que ellos no se desorienten. Facilitar que la persona colabore a la hora de hacer la comida o de poner la mesa y comer parte de ese ritual previo a la hora de la comida le ayuda mucho a situarse, a sentirse parte importante del conjunto de la familia y va a favorecer que coma y que se siente con nosotros en la mesa. Iniciar la acción de comer, de coger el cubierto, de beber con el vaso de agua cuando veamos que la persona empieza a dudar es importante porque va a empezar a tener esos despistes de, vale, tengo aquí la cuchara pero esto cómo era, cómo se metía la cuchara en el plato, en el vaso, la cuchara que era, si nos ve a nosotros o por imitación va a seguir el gesto y le va a facilitar la comida. Dejar comer por las manos o dar los alimentos ya troceados es también una buena técnica. Yo soy capaz de comer solo pero es que el tenedor me cuesta mucho trabajo manejarlo. Unas croquetas por ejemplo perfectamente se pueden coger con la mano, ¿vale? Procuremos una higiene buena de mano y todo perfecto, no hay problema. Tener en cuenta una cosa, aunque lo deseable fuera que coger las croquetas con el tenedor podemos al menos garantizar que la persona está comiendo por sí misma y eso la autoestima ayuda, me gusta. Y la norma de oro que siempre digo para todos los cuidados en el campo de la cimera, por favor, siempre restar ayuda y estar pendiente de lo que nuestro familiar pueda necesitar pero no suplamos, ¿vale? Cuando suprimimos a la persona, cuando hacemos las cosas por ella, lo que estamos haciendo es favorecer ese deterioro. Yo sé cocinar pero una vez hemos olvidado echarle sal la comida y ahora mis hijos cocinan por mí. Bueno, vamos a estar pendientes de que le eches a la comida, de que lo haga de manera adecuada pero esa persona también puede hacer la comida por sí sola o todavía puede comer por sí sola. Todo lo que la persona con aceite me pierde no lo vuelve a recuperar. Entonces, la norma de oro es potenciar aquellas áreas, aquellas acciones que la persona todavía mantiene por sí misma. El uso de vajilla y cubertería manejable, utilizar platos hondos frente a los llanos, porque aquello de que arrastro con el plato y se me sale por platos hondos nos ofrece cierta garantía. Las cucharas también puede ser una buena técnica antes que el tenedor que requiere más de esta manuera y asegura una superficie no resbaladista. Cabe esperar que nuestro paciente en un estado más avanzado para comer que tenga un movimiento muy simple y muy básico. Vamos a facilitar la tarea para que él coma por sí mismo. Una cosita que me gusta enseñar o que utilizamos aquí mucho en la asociación son estos vasos que ayudan son los salvanarí como los llamamos. Esto nos favorece cuando la persona por ejemplo presenta rigidez del cuello y podemos salvar la narí con él y hacer que beba de manera más segura. Hay muchísimos productos en las ortopedias que nos pueden ayudar a la hora de la comida para salvar esa rigidez o esos problemas o estos articulares que pueda presentar también nuestro familiar con ACN. Es importante que la persona coma a su ritmo. Cuando estamos ante una persona que es totalmente dependiente que tenemos que estar dándole la comida es muy muy importante asegurarnos que esa boca está vacía antes de seguir metiendo seguir metiendo porque nos podemos llevar un buen susto y un atragantamiento de camino. Procurar siempre que la cama si hablamos de una persona encamada esté lo más incorporada posible que se mantenga así mínimo media hora después de la comida. Facilitamos el vaciado estomacal y procuramos que no haya reubritación y que no haya vómitos. ¿Vale? Yo también incluiría lo que es apostar a la persona sobre su lado izquierdo porque así facilitamos el vaciado estomacal. No olvidar los líquidos esto es una norma general acordaros de que nuestra familia con ACN perderá la capacidad de pedirnos agua pero no por ello va a ser menos importante que beba agua. ¿Vale? Y un punto que me gusta señalarlo aunque es un poco polémico es el uso de zonas nasogástricas y gástricas. Cuando a la persona le resulta muy dificultoso alimentarse hace ya los actos que tiene que hacer por sí misma no podemos comer por nadie se plantea el tema de la zona nasogástrica. Solamente deciros tenemos que diferenciar bien entre poner una zona nasogástrica porque una persona está al final de su vida y su deterioro está que no es capaz de alimentarse por sí misma ya y poner una zona porque hay cualquier otra cuestión de salud que repercute directamente en el tema de nutrición pero por lo demás el cuerpo de nuestro familiar está bien está estable. ¿Vale? Esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta porque la discusión de la zona no es blanco o negro cada persona es un mundo y hay que valorar si la incapacidad por alimentarse viene ya de un estado en general deteriorado o es por algún particular Cuando hay mucho apetito ¿qué podemos hacer? Recordar siempre que las proteínas resultan más saciantes cuando tenemos mucha hambre que rico es un dulce pero igual que nos sacia rápidamente luego se va a absorber rápidamente las proteínas carne el pescado parece que no pero nos va a mantener más tiempo saciado utilizar tente en pie liguero y saludable si nuestro familiar discute con nosotros porque tiene hambre porque no le hemos dado de comer se le puede dar una pizza de fruta le seguimos dando alimento se entretiene y estamos dando algo que no es muy calórico vigilar la hora de la comida y además en casa mucho cuidado porque si tengo hambre voy a abrir armario voy a abrir lo que haya en el frigorífico sentado a la mesa voy a coger de tu plato voy a beber de tu vaso voy a ir a por la fuente que hay en medio y me lo voy a comer todo porque tengo hambre y una cosa que sí le comento muchas veces a la familia cuando me preguntan con angustia este tema de la comida de que alguien coma con mucha ansiedad hay que saber distinguir si nos da ansiedad la comida o estamos hablando de una persona que está ansiosa es decir un paciente una vez comió en casa cuatro plátanos que ve que tengo siete ojos con ella porque se lo come todo pero hablamos también de una persona que estaba constantemente deambulando que estaba nerviosa que le costaba mucho trabajo dejarse aseja por su familiar una cosa es controlar la ansiedad por la comida y otra cosa cuando la ansiedad y son palabras mayores cuando es una ansiedad general y hay que dejarla por otro remedio cuando hay pérdida de apetito que es uno de los problemas más serios y que más nos frustran yo siempre prefiero a las personas que tienen mucho apetito porque claro lo digo comer por otra persona no podemos hacerlo y procurar que nuestro paciente nuestro familiar coma cuando uno quiere es un punto candente y un punto que angustia mucho a la familia como es normal algunos trucos que os puedo dar os puedo ayudar hacer más comidas al día repartir más las cantidades muchas veces pierdo el apetito pero también es que me canso comiendo me cuesta masticar la carne cuando ya me aburro de la comida que de todo modo como le pasa a los niños pequeños que es muy difícil mantenerlos sentados todo el tiempo de la comida la comida me aburre me cansa la boca me duele y no puedo estar masticando el trozo de carne que me has dado y es que no no tengo apetito lo pueden poner de excusa se pueden aburrir se pueden distraer no es tanto que no tenga apetito sino que no mantengo no soy capaz de mantener la atención hacia la comida entonces hacer comidas más al día repartir más cantidades que sean alimentos fáciles de masticar y de tragar nos puede ayudar mucho en esta tarea evitar la monotonía especialmente en los platos y también en los sabores una queja típica de las personas con Alzheimer cuando no tienen un apetito es que esto lo comí ayer que siempre me ponen lo mismo es que esto sabe siempre a lo mismo cuidar la presentación de los platos ya sabéis que nos pasa a todos comemos mucho mucho con el ojo no vale poner una crema y que el burles nos haya derramado o que estemos calientes en el momento de todo el aroma del plato de golpe esa cosita lo que es la presentación del plato hay que cuidarla y una recomendación que hago que se gestiona mucho en el tema de geriatría evitar los caldos y las sopas muy claros que pasa que una sopita por la noche especialmente ahora en el invierno se agradece mucho parece que es muy digestiva que calma el estómago todo eso está muy bien pero si estamos hablando de una persona que ha perdido el apetito que nos cuesta mucho que coma el darle una sopa simple y llanamente no va a ser buena idea ¿por qué? porque tenemos que procurar que esa persona que tiene poco apetito se va a tomar nada más que tres bocados que esos tres bocados vayan lo más enriquecidos posible y la sopa al menos que la tuneemos nosotros con huevo picado con taquitos de jamón con pan al menos que la hagamos consistente una sopa simple no es el mejor el plato más ideal yo soy más de crema personalmente ¿vale? el tema de las ensaladas y las verduras solas no las pongáis solas unas verduras picarle el huevo echarle taquitos de jamón echarle salsa todas esas cosas que podamos enriquecer podamos hacer para enriquecer la comida nos van a venir perfectos hacer la comida en un ambiente relajado por supuesto y tranquilo y os lo digo enriquecer los platos si mi familia solamente se va a tomar tres cucharadas del plato que le voy a poner por delante esas tres cucharadas van a ir bien con maíz ¿cómo podemos enriquecer las comidas? ¿qué podemos hacer? añadir quesitos queso rallado huevos duros taquitos de jamón puntos secos picados todo lo que es el tema de la salsa nos da un amplio un juego bastante amplio a la hora de añadir alimentos de añadir nutrientes a nuestros platos no es lo mismo la pechupa de pollo o la meluza que podemos agarrar si que sabemos que nuestra familia tiene mal apetito pero bueno dos o tres pinchaditas de la meluza por la noche y hace esa meluza va a poner una buena salsa rica que esté bien condimentada que tenga muchos nutrientes porque nos va a facilitar que la persona adquiera una alimentación más saludable añadir sofrito la pasta no es lo mismo tomarse un plato de pasta con la pasta cocida y salsa de tomate así le echamos un sofrito con sus buenas verduras que le echamos carne picada que le echamos huevos troceados la idea es que hay platos que pueden ser muy sencillos enriquecerlo todo lo posible el tema de los guisos antes hablábamos de las legumbres de que nuestros potajes nuestros mayores que les gusta tanto el cuchareo pues si tenemos un plato de lentejas que le echamos sus verduras y le echamos arroz y le echamos algo de carne tenemos un plato con el que nos podemos apostar ya perfectamente equilibrado y saludable hay que tener en cuenta que nosotros somos muchos de un plato aunque en cualquier sitio que vayáis a contratar un menú os pongan mínimo los dos platos pues nuestros mayores son de su platito único y que se vaya bien alineado por eso tenerlo en cuenta los cocidos van a ser un gran aliado para introducir esa carne y ese pescado que en otras circunstancias me costaría más trabajo masticarla añadir a los arroz y pasta yemas de huevo sumergir en leche empanar rebosar las carnes los pescados en postres la miel la leche condensada ¿vale? y como último recurso también una forma de enriquecer las dietas de complementarlas serían ya los productos de nutrición que hay para las personas más adictas algunos otros consejos las ensaladas cuando ya veamos que nos da miedo darle a lo mejor lechuga a nuestro familiar porque se atraganta porque no mastica bien me da miedo que se atragante con ese trojillo de lechuga que se puede quedar pegado a la garganta ¿vale? un buen truco picar bien que la ensalada de lechuga esté crujiente picarla bien con el tomate con todo lo que le queramos echar y añadir alguna salsa la idea es hacer un poquito compacto lo que va a ser la parte de la ensalada que la ensalada no se quede dispensa sino que se quede compacta con la salsa que le echemos los frutos secos que antes mencionaba que era tan importante pero claro son muy duros resecan son peligrosos muchos de ellos cuesta trabajo tomarlo por lo mismo picarlo y hacer salsa con ello cuando hablamos de que la persona tome líquido no nos referimos solamente al agua ¿vale? a los zumos la gelatina el agua gelificada que es como gelatina pero más suave los refrescos principalmente sin gas y sin azúcar por favor que en azúcar van más que sobrado este tipo de bebidas también las legumes perdón las hortalizas las frutas son alimentos que tienen mucho líquido que tienen mucha agua eso también hay que tenerlo en cuenta no se trata solamente del vaso de agua que muchas veces no vamos a tener éxito también tener en cuenta estas cositas que son más apetecibles y que se toman más porque sí el agua la bebemos cuando tenemos sed ¿verdad? cuando tenemos sed cuesta mucho y las carnes y pescado lo que señalaba antes los guisos un buen aliado si ponemos una carne a la plancha va a ser más madura va a costar más trabajo tomarla pero la carne es importante no nos desprendamos de ella y tenemos formas de meter estos alimentos en la dieta podemos observar pérdida de peso en la persona con demencia sin una causa aparente mi familiar come bien se toma toda la comida que le doy y aún así me está perdiendo peso ¿qué pasa? ¿por qué pierde peso la persona con Alzheimer? ¿vale? eso lo vamos a ver un poquito más adelante además hay que tener en cuenta también que la enfermedad puede afectar a la nutrición de forma que sean necesarios complementos nutricionales esta pérdida de peso inexplicable y este aporte artificial por así decirlo que vamos a poder necesitar más adelante nuestros familiares son dos cositas a tener en cuenta la pregunta del millón ¿por qué pierde peso la persona con Alzheimer? una persona que se alimenta bien que se come todo lo que le ponemos por delante pues hay muchos factores a tener en cuenta principalmente su perfil de persona mayor y al principio vimos las características las normalidades que hay en nuestro sistema digestivo y que van a repercutir en nuestra nutrición pero también la propia enfermedad en sí la agitación los trastornos de conducta que pueda presentar la medicación ¿vale? el tema de institucionalización una persona que ingresa en residencia se estresa mucho no está en su ambiente conocido esto normalmente suele influir también en lo que son la nutrición no tanto la nutrición sino como el tema de la pérdida de peso el estrés nos hace perder peso como medicamentos que son típicos que puedan tomar nuestros pacientes con alceime pues aquí os señalo unos cuantos ¿vale? especialmente señalaros los anticolinérgicos que son los fármacos que pautan la neurología que son para tratar el alceime como el donespecilo la galantamina la ribastimina la demantina que da excluido este grupo de anticolinérgicos ellos pueden provocar alteraciones gastrointestinales es muy común que cuando el neurólogo nos pauta estos fármacos siempre nos recomiende empezar por una dosis más bajita e ir subiéndola poco a poco hasta alcanzar la dosis recomendada ¿por qué? porque hay efectos secundarios a estos fármacos como podría ser de otra manera y las alteraciones gastrointestinales lo que son vómitos diarrea dolor de estómago náuseas son comunes en este tipo de fármacos ¿vale? obviamente también nos va a alterar a la hora de comer pueden provocar también pérdida de apetito todos los que os señaló ahí abajo son fármacos muy comunes que de una patología u otra pueden tomar nuestros mayores y también fármacos carteran el gusto como veis el tema de la medicación juega una mala pasada en este caso a la hora de hablar de comer ¿cómo valoramos que una persona está nutrida o tiene riesgo de estar desnutrida o tiene riesgo de estarlo? principalmente estos tres factores el control de peso y talla un control regular del peso nos va a determinar si nuestra persona nuestro familiar está teniendo trastornos metabólicos o está haciendo una mala absorción de los nutrientes que le damos pese a que esté comiendo una analítica por supuesto mirar toda la bioquímica mirar también un perfil vitamínico ver que la persona está asimilando esos nutrientes y también los tres de nutrición que se pasan en la unidad de nutrición para valorar cómo va esa persona nos puede pasar que nuestro familiar esté comiendo bien su analítica esté bien y aún así pierde peso hay veces ya os digo que aunque comamos no absorbemos no tiene nada que ver el hecho de que yo a mi padre le dé un buen plato de lenteja pero si luego el soparato digestivo la absorción que tiene que hacer no la hace es como si el plato de lenteja no se lo hubiera comido eso también es importante no solamente se trata de lo que vemos de lo que metemos por boca sino de cómo trabaja nuestro organismo señalaron si vemos que nuestro familiar pierde peso o vemos que no está comiendo bien que le cuesta trabajo asimilar ciertos alimentos pues sería bueno comentarlo con nuestro médico de cabecera él me era conveniente mandarlo a la unidad de nutrición o sea hará una serie de pruebas como es la analítica como el control de peso de talla los test y a la persona en cuestión se la mandará a la unidad de nutrición la unidad de nutrición normalmente su actuación va a ser hacer un seguimiento y pautar algún complemento o aporte nutricional de los más populares los batidos hiperproteicos ¿vale? los pueden recomendar bien para como suplemento a las comidas que la persona realiza o incluso en aquellos casos más agudos de inapetencia como sustitutivo hay personas que se han mantenido solamente con este tipo de batido a lo largo del día porque han rechazado durante una etapa todo tipo de alimentos también ¿vale? todo tipo de batido hay muchas variedades los hay para personas diabéticas los hay para aquellos que quieren enriquecer la parte calórica de la dieta no tanto la proteica los hay con protección renal ¿vale? hay para muchas personas hablamos de complementos nutricionales y hablamos también de lo que es adaptar la dieta de la persona si hablamos de dieta triturada una pregunta con lanzo perdón porque esto se ha descuadrado un poquito la pregunta del millón cuando hablamos de dieta triturada de adaptar la comida de nuestros familiares ¿qué es mejor? ¿la dieta triturada casera la que nosotros realizamos o la comerciamos? bueno aquí tenéis los pros de cada una de ellas ¿vale? que hay que saber valorar obviamente la casera que nosotros hacemos va a tener un sabor más rico nosotros con nuestro plato de lenteja tal cual lo trituramos y se lo damos a nuestros familiares esto nos da más opciones culinarias nos hace regular el sabor que sea más sabrosa más rica nos da más opciones nosotros las realizamos y vemos si nos está quedando demasiado espesa demasiado líquida y por supuesto más económica pero también la dieta triturada comercial tiene sus sus ventajas una de ellas es que asegura los nutrientes esto porque lo señalo primero porque es cierto y luego porque es un factor a tener en cuenta cuando nosotros trituramos la carne por ejemplo pierde valor nutricional ¿vale? ese trocito de carne las proteínas las dañamos y no se van a absorber de la misma manera en nuestro organismo siguen estando presentes pero no tanto como si nos comiéramos el filete a la plancha sin manipular tanto cuando un tarrito de la dieta triturada comercial os dice que tiene tantos gramos de proteína esos gramos de proteína están ahí garantizados más higiene alimentaria por supuesto al no manipular alimentos es más higiénico y también una mayor conservación normalmente no solemos decantar por la casera por los motivos obvios el tema del sabor sigue estando ahí presente y sigue siendo una exigencia de nuestros pacientes recordaros eso sí que si optamos nosotros por hacer la dieta triturada hay que tener en cuenta que tenemos que variar la elección de los alimentos para espesar las cremas la dieta triturada recurrimos mucho a la patata al arroz intentar que las bases sean más variadas procurar también no añadir más agua de la cuenta ¿vale? porque nosotros vamos a ponerle un plato determinado una cantidad determinada de dieta triturada a la persona si nos ha quedado más espesa en ese mismo recipiente echamos más agua estamos proporcionando menos nutrientes y vigilar también la necesidad de esos aportes nutricionales la dieta triturada cuidado con la parte proteica porque suele ser deficitaria ¿qué hacemos si la persona no nos abre la boca? un tema que se plantea en el estadio más avanzado no os hablo ya de la persona que escapa perfectamente de comer pero en ese momento está enfadada y dice que la sopa para ti no hablo de una persona ya en un estado deteriorado que no es capaz de abrir la boca no es capaz de entender la orden de hacer una cuchara y abrir la boca para poder tragar el alimento bueno dar órdenes cortas y sencillas es un buen truco no es lo mismo decirle mamá venga que vamos a comer mamá abre la boca la orden corta que ya la entienda mostrar con gesto la opción de abrir la boca antes que os decía vamos a sentarnos todos en la mesa a comer con nuestro familiar porque si nos ve cómo cogemos la cuchara cómo cogemos el vaso él por invitación se va a sentir más orientado y va a ser más fácil que coma pues mostrar con gesto el gesto de abrir la boca abre la boca esto va a hacer que ella nos imite y va a hacer que sea más fácil que abra la boca aplicar una presión suave sobre la barbilla para que abra la boca vale un poquito mecánicamente vamos a iniciar la acción para que ella recuerde estimular con la cuchara los labios hay veces que parece que nos reacciona acercamos la cuchara se moja los labios y al notar algo en los labios va a hacer así con la lengua y va a decir oye mira pues la comida le ha quedado rica y ya el siguiente intento va a abrir un poquito más la boca hay también personas que recurren a la cuchara pequeñita la cuchara de postre vamos a estar más tiempo pero si no es lo mismo abrir una cuchara pequeña que una cuchara grande ¿verdad? y utilizar los vasos de pitorro pues también es una técnica ¿por qué? porque el acto de succión ese lo vamos a conservar durante más tiempo ¿vale? se va a perder mucho más a posteriori si es que lo perdemos entonces los vasitos de pitorro es una buena técnica si le estamos dando a la persona dieta triturada esa comida triturada la podemos colar perfectamente en un vasito de pitorro o en el vaso que os enseñé antes ¿vale? con el salvanarín le podemos dar comida y directamente que ella se la beba como si fuera una bebida también nos puede servir me preguntáis algunos familiares con el tema de que es que mi familiar no abre la boca el tema de la jeringa de alimentación es una buena técnica cuando queremos salvar esa boca que no se abre pero la persona conserva bien la dilución y no va a haber problema y la va a tomar bien pero es también un poquito peligrosa porque tenemos que tener en cuenta que la presión que nosotros hacemos con la jeringa la controlamos totalmente nosotros es decir que inyectamos comida en la boca y tenemos que darle tiempo tenemos que observar que la persona realmente está tragando lo que le estamos metiendo ¿vale? si llenamos 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 llega un momento que la comida se vaya hacia abajo la persona está tragante tosa nos ocupa la comida eso también nos puede pasar yo personalmente soy más de hacer la comida bebida que de la jeringa de alimentación pero no hay aquí ninguna norma escrita estamos hablando de personas y nos adaptamos a ellas lo mejor posible si se retiene la comida en la boca y os tarda mucho en vaciarla ojo a esto ¿vale? nunca intentad introducir los dedos dentro de la boca os podéis llevar una desagradable sorpresa si estáis que la persona está tosiendo o está como atragantándose y vais a meter los dedos en la boca para limpiar todo lo que tiene la boca en ese momento siempre procurar meter una cuchara o meter alguna cosita que os vaya a impedir que cierre la mandíbula totalmente no es la primera vez que más de uno ha perdido los dedos se ha hecho bastante daño con eso es un acto reflejo puede ser que la persona se enfade porque le metemos los dedos en la boca o puede ser un acto reflejo la que cierre ¿vale? cuidado con esos dedos mantener una postura recta durante las comidas esto por qué os lo digo porque una persona que retiene la comida en la boca o tarda mucho en vaciarla tiene más riesgo de atragantamiento entonces mientras esa comida está ahí dando vueltas en la boca vamos a procurar que nuestros familiares esté lo más seguro posible seguro es postura recta para que él coma ¿vale? la cabeza ni mueve hacia adelante ni mueve hacia atrás ni ladeada todo esto boca para abajo recto en ángulo recto esa es la forma más segura al meter la comida colocarla a una altura media de la lengua y haciendo presión hacia abajo eso también es una buena técnica no es lo mismo que me des la comida aquí al borde de la boca yo tengo que empujarla darle con la lengua a cuando me adelantas ya un poquito del trabajo hacemos más presión y estimulamos la deglución así pasa también con los alimentos fríos y los ácidos que nos hacen segregar mucha saliva nos hacen tragar con más facilidad también en las firmas tú más ardías y en menor cantidad una buena técnica ¿qué pasa? que nuestro familiar empieza a comer bien pero al tercer bocado cierra la boca o vaya que le da vueltas en la comida lo que os comentaba antes no es que no quiera comer es que se cansa es que le cuesta mucho ya el tercer bocado de carne que me estás dando es que se me hace burla en la boca eso hay que tenerlo en cuenta no es que quiera comer es que se cansa se aburre de la comida ¿vale? bueno aquí lo pongo disculpa un momentito a ver vale bueno la presentación ha terminado esto es lo que quería compartir con vosotros en la sesión de hoy vale aquí estamos bueno espero que haya sido de vuestro agrado disculpa si ha sido un poco torpe la grabación pero en la primera sesión que doy esperemos que haya estado bien voy a ver si hay alguna opción más que se me escape por aquí vale aquí estamos bueno yo estoy aquí en la asociación para cualquier duda cualquier consulta que queráis hacer ¿vale? por supuesto aquí me tenéis no tenéis más que llamar a nuestra compañera Ramón y encantada de atenderle todas vuestras consultas o de las dudas que tengáis muchas gracias a todos y buenas tardes gracias a todos